Ginés se viste este miércoles con sus mejores galas para vivir su día grande, la salida de las carretas, siendo la de Ginés la única de las más de 100 hermandades filiales existentes que tiene declarada esta jornada, que además es festivo local, como fiesta de interés turístico de Andalucía. Tal es su encanto que personas de toda la provincia se dan cita para vivir esta jornada algo significativo, teniendo en cuenta que es un día laborable fuera del municipio. Al igual que el año pasado, la salida de las carretas hacia El Rocío será el miércoles, recuperándose así la fecha de salida de principios de los 80 en lugar del martes, como venía sucediendo desde 1993. El de 2014 será el camino número 87 para la hermandad, una de las más señeras y antiguas de cuantas peregrinan al Rocío, y que este año realizará su camino del 4 al 11 de junio. La misa de romeros comenzará a las 9 de la mañana previamente, la banda musical militar de la agrupación logística 21 recorrerá el centro del municipio a toque de Diana, siendo una de las novedades de este año. A la par que en el interior de la parroquia Nuestra Señora de Belén se desarrolle la misa, a la Plaza de España llegarán las tradicionales carretas tiradas por bueyes, 9 en total, incluyendo la del sin pecado para esperar la salida de la insignia, dándose así inicio a la romería del Rocío de Gines 2014. Este año escoltará sin pecado la Policía Nacional a caballo, siendo también destacable que por diversos motivos no saldrá como es tradicional, junto a Gines, su ahijada a las palmas de Gran Canaria. Tras abandonar Gines, está previsto que a la una del mediodía el sin pecado llegue al Hospital San Juan de Dios de Bormujos para una oración y salve ante enfermos, estando prevista a las 2 del mediodía la presentación ante el sin pecado de Bormujos en la avenida del Aljarafe de este municipio. Junto al sin pecado a esta romería acudirán en torno a 1.000 peregrinos, unos 50 remolques y alrededor de 60 vehículos todoterreno, además de 30 charrés y 35 animales, entre caballos y mulos. Un año más el Ayuntamiento de Gines colabora en todo lo necesario para el buen desarrollo de la romería, destacando especialmente el engalanamiento del municipio, que sorprende cada año, y mediante el que el consistorio se une así a la celebración del pueblo en su fiesta por antonomasia. El Rocío de Gines es una celebración llena de colorido y tradición llegará de nuevo a todos los hogares de la mano de ginesdv.com, Almohadilla Rocío de Gines TV a través de Twitter, Rocío de Gines a través de Facebook y este año también a través de la televisión digital desde Ondaluz.